Hola, hola, que tal, comandantes y forajidos y de todo un poco que tenemos por acá. Voy a estar un ratito aquí en el Reader Redemption, hay una misión que tengo pendiente de hacer desde hace días, pero entre que he estado farmeando y consiguiendo algunas cosicas y decorando también un poco más el campamento, la he ido dejando. Así que hoy vamos a continuar con la parte esta de la misión de derramando petróleo, se llama. John Marston. Creo que he llevado la ocasión, me voy a preparar con... Vamos a revisar y tener de todo un poco. No sé qué tanto vayan a complicarse las cosas o no, si será fácil o sencilla, pero... ¿Es de noche? A ver, ¿es tarde o de noche? Me marca que son las... Ah, claro, que no me sé si es AM o PM. De momento el compañero que me está esperando para la misión está aquí, en este punto. Pues no está lejos, está cerca. No sé si para esta misión creo que lo mejor será dejar al caballo, dejar a este otro. No me lo voy a llevar. Me gusta ir con los dos porque... O no voy de casa pues ya... El otro lo uso de... De carga, pero en esta ocasión me lo dejo. No sé a lo que me voy a enfrentar ahora, pero... Es lo emocionante de este juego. ¿Qué pasa, Emil? Bienvenido... No se ve nada. ¿Y la niebla? ¿Cómo está esto? No se ve absolutamente nada. Controles... A ver... No se ve... Ehh... 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 ... Interfaas... No, creo que lo que es poner un poco más claro, pero se ve a todo. Ya es así. Las vistas son increíbles. Lo que tiene este juego es que es una pasada. La historia, todo el desarrollo, todo lo que va... los acontecimientos que hay, principales, secundarios... Esta mañana estuvimos por ahí en una misión y también buscando... un par de pieles de merrendo que nos hacía falta para el campamento. No es obligatorio, me parece a mí, pero me gusta ir cumpliendo con eso. A ver, hasta dónde puedo llegar con la mejora del campamento. Estamos cerca ya. Ya. ¿Eso qué es? ¿Qué anima? Me digas que ahora que no... Bueno, que ya tengo todas las pieles, me las encuentro. Acabo de ver el tipo de animal que estuve buscando antes. Ahora que ya conseguí las pieles para decorar lo que quería, ahora me aparecen ahí. ¿Qué pasa a Mir? ¿Qué pasa a Shua? ¿Cómo vamos vaqueros? Voy a hacer algo antes de iniciar la misión. Primera vez que la hago y como todo pues no... ¿Qué es esto? Ah, mirad, unos hongos. Lo que está claro es que primero voy a descansar porque tener el caballo en condiciones me parece que es lo mejor. Pero está bien. Está perfecto, perfectísimo que está. Me gustaría que se... Si puede ser de día mejor. A ver si deja aquí hacer un pequeño acampamento. Un poco se habla pero alta facha la que llevo aquí. Y la mejora de las armas también... Porque se ve chulísimo. Me gustaría tener otra. ¿Dorada? ¿Dorada? De eso estoy hablando. De la mejora que hice en las armas. Es porque tiene creo que un baño de oro. Cuando consigues las armas... Puedes hacerles algunas pequeñas mejoras. Eh... Luego vamos a ir a un armero. Y te muestro ahí. Y luego está en estética. Entonces yo les he puesto en... Doradas. Porque se ve más facherita también. Me gusta. Creo que carne para... Ah, si llevamos algo de casa. Venado sin sazonar. Ahí está. Hecho punto. Este para mí. Me lo merezco. Este otro trozo... Para Shoa y para Mil. La mitad cada uno, eh. No vayan a pelear. Voy a descansar. Quiero que sea de día. Y... Comenzamos. Un asado. ¿Has visto? Un domingo. Asadito. Están todos invitados. Eso sí. Hazo uno y me como dos. No, ya. Ahora sí. Vamos a... A dormir. Escucho tiros por ahí. Pero creo que serán de... De mi compañero. Hasta la mañana a 6 horas. Mira con escopeta esa que llevo en la espalda. Es lo más seguro que hay. Pero es que revienta de una manera... Escopeta esa... Llega a arrancar cabezas enteras, ¿sabes? Ahí... Me gusta bastante. La de dos cañones. Aparte que el sonido está... Luego llevo aquí la carabina de repetición también. Y luego las pistolas... Las dobles. Esta. Esta es guapísima. Me gusta mucho. Casi siempre cuando estoy en misión o algo... Termino con estas dos porque... Son muy buenas compañeras. Uy, ya se pusieron nerviosos los caballos. Ah, y ahora que digo lo de las armas... Las voy a limpiar antes de... De comenzar. Porque así se nota... Mira, por ejemplo, esta. Llevo el revólver. Esos que se ven rojos... Es que está sucio. El arma hay que darle mantenimiento. Mirad, lo limpio con un trabico con aceite... Y ya se queda... Se queda bien. Porque luego no funcionan como deberían. No van muy bien. En misión. Amo la carnita asada. Pues se acaban de llevar un cachito. Un cachito. A ver esta. También se puede limpiar un poco más. De esto casi nunca me acuerdo de hacerlo. Es que son muchas cosas que... Hay que estar ahí pendiente. Vale. Finos señores. Ahora falta la... La bebecita. Esta es la consentida. Ahora sí. Quiero ver si la puedo... Ahí está. No quiero guardarlas en el caballo. Quiero llevarlas en la espalda, pero... Eso me parece que ya es... Ya es por defecto. Que a veces las pone ahí o... No sé. Bueno. Aquí lo que hice fue... Este... Este carruaje que está aquí. Este carro. Lo robamos en... En una partida anterior. Y lo traje aquí a esconder. Es un poco más. Es fácil. Bueno, al menos no es tu trabajo. Ah, quieta, Artur. Sí, tu trabajo está empezando las luchas. No estoy ganando. ¿Dónde está el granito, Artur? No estoy bien a trabajar en casa. Puedo ver. Además, ¿qué te preocupes, inglés? No tienes tiempo para mí. He intentado encontrar tu trabajo, pero luego estás cortando trabajos a los otros. Y tu chico Sean no tiene ganas. Según me había comentado él, el que está aquí conmigo. El petróleo que está aquí, el que he robado ese carruaje que está ahí. La idea es ponerlo en... Utilizarlo para detener un tren. Según lo que me ha dicho él. Espero que la recompensa sea muy buena también. No hay que hacer lo importante en la visión. Intentar detener un tren. ¿Cómo que antes de que anochezca? O sea que... ...la visión sí o sí se va a tener que hacer de... Es una hora del día... ...restablecida. ¿Estás seguro de esto? ¿Estamos listos? Los trenes están terminando de la noche. Bien, entonces. ¡Vamos! Me y los grandes cheeses. ¡Lo amo! No puedo esperar a despegar a algún chico de la cabeza. ¿Estás seguro de esto? No. ¿Estamos listos? Sí. Los trenes están terminando de la noche. Bien, entonces. ¡Está en! Menos mal que los de la banda son todoterreno. ¡Jajaja! 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 Me llevaré mis caballos por... ...cualquier cosa que pase. No sé. No me fío yo. Y lo de robar este... ...este carro de petróleo... ...me costó un montón. Pero un montonazo. Estaba en un lugar con bastante... ...guardias y... ...con muchos intentos. Así que... ...si es parte de... ...de la siguiente misión... ...esto... ...se va a poner interesante. ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres un chico divertido, John Marston! ¡Vamos, chicos! ¡¿Tienes tus pies en la caja? ¿Estás jugando enfermo? ¡Ah! ¡Estoy muy contento de eso! ¡Que te vas a comer un beso en el mañana! ¡No sabes de lo que estás hablando! ¡Está cerca de esto! ¿No? Me parece que... ...algo de cuidado, me parece a mí. ¡Jajaja! No sé. Me parece que un beso para poder acercarme aquí. No sé! En alguna ocasión... ...se me ha roto una... ...una rueda o algo cuando he... ...he estado en misión así de conducir estos. ¡Eyes! ¡Estás en la izquierda! ¡Estos viejosos! ¡Has olvidado como vivir! ¡Están listos aquí! ¡stos a Rods! ¡Diétele a los dos por rescuarlos! ¡Penso mucho problema para que nos ha salido! ¡Sí! ¡Ya! ¡Tres una torre de un cuidado! ¡Ajá! ¡Vamos, a ver! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Vamos aredir con el tuhante! ¡Ajá! Así me voy enterando un poco más de lo que me van contando, esos también. El vagón de pasajeros recoge el donativo. Asegúrate de que todos se porten bien. Encárgate del vagón de equipaje, coge todo lo que encuentres de valor. Ya se quedó uno de mis caballos ahí detrás. Tengo que dejarlo justo aquí adelante. Con esto el tren se va a detener, sí o sí. Ahí. Aparcado. Oh, está temblando. Uh, está temblando. Uh, está temblando. Como no se detenga el tren, estoy bastante efe. No se detenido. Um... ... ... ... ... ... Tío Fuf, pues sí, se detuvo Vale Creo que ya mi compañero se encargo de silenciar a uno que estaba un poco nervioso Creo que era algo de la Ahí está, quitar la mira Me marca aquí un objetivo, creo que es Qué cara la que tiene ese también Qué cosa, no lo quería golpear pero ahí me lo han dicho Si es que se resisten así que toca darles algún que otro incentivo para que colaboren ¿Qué ha dicho este? Con eso que se lleva. Un diente menos. Un diente. Un diente. Vámonos. No nos dejamos hasta que este bague se caiga. No obtienes nada de nada de mí. Te enviaré a mi amigo. Vamos, vamos. Estás inteligente con esto. ¿Por qué? Un diente. Un diente. ¡Vamos! 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 No seas malo. Todo lo que tienes. ¡Vamos! Creo que a corta distancia mejor le doy con esta. Llevo una de... ¿Qué pasa, Bull? Bienvenido. No me fío yo de lo que pueda ocurrir aquí. Un momento que... Tónico... Si es... Morgon, vuelve a aquí. ¿Qué es? ¿Estás bien? Puedo una cárcel. ¡Madre! ¡No te he hecho un viper todavía? Habilidad de... desbloquear apuntado manual. Dios... ¿Cuántos tiros aguanta esta gente? Voy a recargando el arma Voy a robar el equipaje de estos Un puro, un sujeta a billetes, dinero por aquí No, no está mal Y aquí nos marca todavía unos puntos más para hacer Un reloj de bolsillo de oro Bueno, estamos poniendo las botas aquí Con lo que estoy saqueando Luego a estos no me deja registrarlos Una bolsa de joyas Puff, otro reloj ¿Que bajemos del tren? Ya, ahora wey Si, si O sea que no vienen solos Tío, hay más gente ahí De acuerdo Ya, vamos a resolverlo No se supone que no me diga Podrán de nuevo No se supone que no me digan Y esto no se supone que no me digan ¿Cuáles son las cosas? ¡Gracias! ¡Vamos en todas! Oye, decía yo que demasiado fácil estaba haciendo esto. Dudes. Aquí me marca que hay uno más. ¿Dónde está? Está muerto. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Vamos, Arthur! ¡Vamos! Mi caballo. ¡Vamos! 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 Es mucha peña la que viene por ahí. Y no se me quita la alerta de búsqueda. Creo que tocará usar algo con ellos. No sé si... No, ahora. Se nos está quitando ya. Alerta. ¡Vamos! Hola, Marco. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¡Ahí estoy! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me distraje! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡WOW! 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 ¡Es divertido! Podemos ver si llamamos a ustedes los profesionales en el outfit. ¡Muy bien! ¡¿Qué me hicimos? ¡Hay que tener 100 dólares aquí! ¡Muy bien! Creo que está en oferta o descuento estos días, no sé, pero merece la pena el juego. ¿Han dejado sus licasos? ¿Están apoyando? Contadme cosita a comandantes y vaqueros. Yo creo que el año pasado me lo compré, eh, no, este me va a regalar, estaba también en oferta cuando me lo... Wow, espera, que me pase el susto todavía. Nos ha ido muy bien. ¿Qué le pasa a este? Es que le saqué el arma sin querer, quería ver algo del caballo. Me falta uno, lo dejamos ahí en... A ver, ¿qué tan lejos estamos del otro? 50 dólares de recompensa tengo aquí por todo lo que se formó, tengo que ir a pagar eso. Si no voy a estar en búsqueda. ¿Qué es eso, Marco? ¿Dani? ¿Se rompió la Play? No te creo. Ya no puedo jugar. La otra semana te llega la Play 5, pues... Menos mal que te llega pronto. Y aparte que eso es... Las cosas a veces pareciera que están programadas para que se rompan, Marco. En cuanto dice en voz alta... Algo, ya como que el modo autodestrucción se activa. Necesito recuperar mi otro caballo. Porque ese me gusta. Lo dejamos tirado, ¿dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Por qué no me sale aquí en el mapa donde está? Bueno... Me voy a acercar todo lo que pueda a él. Hasta que nos escuche. Pues yo estoy en la... Bueno, en la Play 4. Y este juego me... Me va bien, pero... El salvar al mundo... Me va... Me va muy mal. Ayer estuve, pero... Las misiones, realmente... Entró Parsi y Ariel a jugar. Si no... Hubiera tardado bastante en hacerlas. O capaz se lo hubiera hecho un par, ¿sabes? Sinceramente. Así como iba de la guía de ayer en salva. Necesito más... Más aves. Va fatal, sí. Yo quería hacer ahora directo de salva. Como siempre, esta obra y tal. Pero no... Va muy mal. Y sobre todo para hacer ayuda, ¿sabes? Tardo más de lo habitual en moverme de un lado a otro. A veces se va... No, mejor ya mañana. Continuamos con salva. Porque no... No se puede. Está muy mal. Necesito saber en qué punto... Vale. Estoy muy lejos de donde está mi caballo. Pero bastante lejos el otro. Lo mejor que podemos hacer aquí es... Vamos a pagar la recompensa. Lo que ofrecen por nosotros. Y así nos quitamos ese peligro. ¿Batter Royale también? Estoy pensando en voz alta. Lo que tengo pensado hacer. Porque... No sé si pasa mucho tiempo... Eh... Lejos de... De mi... Mi... Mi otro caballo. Se pierde el vínculo. No sé si lo voy a perder o... O no. Epic ya mencionó que trabaja en solucionarlo. Pero si vi... Vi un clip... De... De Grefg. Que él cambió de... De ordenador. Tiene uno... No sé si es quince mil... Tola... Euros o algo así. Que él mismo lo habrá comentado. Cuando cambia... Su... Su ordenador. Y todas sus cosas. Pues lo... Lo comenta. Y le iba bien lagueado. Pero... Era por el juego. No... Este es un juegazo. Marco. Yo te digo una cosa. Y el que pueda... Lo recomiendo. Y no solamente yo. Pueden informarse. Este juego se ha llevado un montón de premios. Un montón de... De cosas. Es bastante inmersivo. Te mete dentro del papel de... De... Mi personaje... Es bastante realista. Mira... Igual que... Que tiene que comer... Mi personaje... También mi caballo. Hay que cuidarlo. Porque se nota. Y... Lo de las armas también. Y está... Está bastante bien. Aparte... Si no quieres... Ir haciendo misiones... Así... Puedes hacer otra. Y luego a tu aire. Ir avanzando. Como... Te plazca. Básicamente. Escucha. Si lo compras... Lo jugamos aquí. Porque está online también. Lo puedes jugar con amigos. Voy a pagar las recompensas que hay por mi cabeza. 50 dólares. Que eso... En la época es bastante dinero. Y ahora también. Pero... Cualquier cosa... No quiero que me estén persiguiendo... Los agentes de la ley. No tiene… Lo siento... Que es tan triste... Tiene que se arrepiarse... No tiene que dormir. No tiene que dormir. No tiene que dormir. Dejen de que estoy... Ojo que... Nos pusimos... Teníamos 800 dólares... Me parece. O... Cerca de... 800. Y... Llegamos a los 1000 dólares... De... 200 de recompensas... Más o menos... Nos repartimos el botín. Perdí 50 solo en esto En la recompensa, pero bueno En teoría Cuando estoy en misión O haciendo algo que no se debe Si tengo puesta la Si me oculto el rostro con el pañuelo No saben que soy yo Como Batman con el Con la caza Me gusta de supervivencia Si Es bastante amplio Sabes que la decisión que tomas En una misión O en algo en el juego Luego repercute a futuro Puedes empezar O como quieras Siendo un salvaje o portándote bien Hay una barra abajo Esta Esa que se ve ahí Con el sombrero Eso es el honor Creo que es primera vez Que lo tengo así de alto Siempre No tenía ni idea De lo que era El jugar con honor alto Y honor bajo Pero te hacen descuentos En tiendas Y Básicamente Hay que probarlo todo Cada quien como quiera Jugarlo Merece la pena Ahora voy En el radar Que tengo En la parte Inferio izquierda Me marca Donde está El El otro caballo El que dejé El secundario Es bastante realista Sabes Es que a la hora De cazar Pues se ve En detalle Es más 18 El fuego Ciervo Ciervo Gola blanca Podemos aprovechar A cazar También un poco Para adquirir Lo que nos hace falta De Y decorar El campamento Que en la época Se ve que Lo más Lo más Fasherito Lo más guapo Oye este señor Va con un perro Mira que único Yo puedo bajarme A saludar A cualquiera Pero hay personas Que son más agradables Este va a ser algo Mira se puede mimar Al perro Ay que bonito Competitivo Un labrador Retrier Pues el caso Es que Este hombre Si me pongo A seguirlo Seguramente Va a hacer Alguna Misión Los NPC Tienen su vida Aparte Sabes No No dependen Del movimiento Del jugador Para que interactúen O no Siempre van ahí A A su aire Vamos a llevar Un poco más De comida Al campamento Que es eso Ahí va algo Esperase Voy a soltar A este animal Vamos a perseguir Algo que he visto Ahí Entre los árboles Algo esconderse Por acá Que era eso O cualquier cosa Me preparo Flechas pequeñas Las mejoradas Para las que me funcionan A que se ha metido Algo por aquí Allá va ¿Qué es eso? Allá al fondo Eso Mirad Eso que va ahí ¿Qué es eso? Iba a cazar El venado Eso El ciervo No sé Lo que es No creo Que sea un oso Porque estaba Cerca de una zona O si Otro ciervo Aparte Hay cosas Que son bastante Turbias ¿Sabes? Eso No sé Me encontré Gente de una Sexta O no sé Que estaban Intentando Hacer algo Y se terminaron Haciendo daño Yo mismo En vez de Hay un hombre ahí Son enemigos Escucha lo que está Diciendo ¿Qué punto es este? Creo que son Policías Corruptos Puede ser No sé Son cuatro Y están Según por lo que Están hablando Están torturando A alguien Puede ser A ver Uy no lo sé Hola nuevamente Andrea Hija Pues mira Acabo de hacer La misión La del tren Me estoy encontrando Con estos Aquí Tienen a alguien Ahí me parece No se ve bien Esta gente Esta gente está Muy organizada Estos Pues la cosa Se puso Bastante Que dice Nos caemos A esto Voy a guardar La partida Primero Por si Llega a pasar Algo No perder El progreso Ahora lo que quiero Es recuperar El caballo Que dejamos Tirado Ahí En otra punta En el mapa Voy a ver Que pasa Ahí Lo más probable Si también Pero Últimamente Estoy jugando Más a la historia Que el online Estos Tienen pinta De ser Como agentes De la ley O algo así Son recaudadores De impuestos Puede ser Pues yo Les voy a llegar A ver Que puedo recaudar Vamos a preparar Primero Espera Que me como Un chuletón Primero Para coger valor Amén No 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 ¡Suscríbete! Creo que ya está todo el mundo... Sí, sí. Abatido. Mira esas bellezas que llevo aquí. ¿Estos mataron? Anda, lo mataron. Este sí tenía pinta de ser, no sé, una buena persona. Si hubiera llegado antes, capaz y lo salvo. He titubeado un poco. Si meterme en líos o no. ¿Un dólar? Cambiar sombrero... Ah, no, esto está feo. Pues comenzó la saqueadera. Tienen un revólver ahí también. No, pero no... No voy a cambiar el arma que llevo por esa. Merece la pena. El cofre sí me interesa. Esto ya puede ser más... Castuchos de revólver normales. Ya llevo. La próxima vez que los encuentre o alguna cosa así... Voy a procurar rescatar a ese capaz y me da algo también. El que está atado en el árbol. Estos lo estuvieron torturando ahí. ¿Cambiar sombreros? No. Que el mío es de... Maíz. Lo que tiene es que atrapar... Lo que tiene es que te atrapa la historia. ¿Reanimar caballo? Para reanimar caballo. Si, eso me lo llevo. El tabaco también. Todo lo que se pueda pillar lo llevo total. Cuando ya llevo full... No tengo mucho espacio todavía, Andrea, para guardar cosas en el... En el bolso. En el zurro este. Tengo que buscar las pieles de los animales para que me puedan crear mejor... Poder crear un mejor bolso y así despacio. Pero de momento el primero que pude hacerme es el de... De todos los que podemos hacer, es el que me da más capacidad... Para llevar cosas de valor. Me interesa tener más espacio para llevar un poco de joyas. Y no comida, por ejemplo. A ver aquí. Me voy. A ver si le podemos soltar a este buen hombre. Ya que está... Ah no. Ya no se puede soltar. Habría que intentarlo. Pues... X-d. Creo que lo estoy... Creo que lo estoy rematando en vez de ayudarle. Llegué hasta aquí porque Persiguí una Intentaba cazar un ciervo Pero vi una especie como de oso No sé qué cosa era Correr por los árboles Y no, al final Me encontré esta historia aquí Puede vender las joyas Y hacer dinero Sí Me gustaría conseguir el bolso Que tiene mayor capacidad Que es el que Peluca explica en sus videos A ver, a ver, a ver Un momento Necesito Flechas pequeñas Que una persona Eris Eridani Intentaste desatar Y le hice un agujero En el cráneo Es por si Quería comprobar Que estuviera bien Compré un tiro Solo puede escapar a cualquiera De chill De chill No, con esto no gasto yo flechas Ahora sí A esta distancia ya me escucha el caballo Ya se ha puesto en blanco Ahí en el radar Ya tenemos más plumas Un momento Que le saco el relleno Eh, que digo Le voy a poner la La de la rabia ¿Sabes? Hay una Una Un brote ahí De pavo con rabia Así que vamos a llevarlo Por si acaso A ver este Si tiene premio Carne de ave Y creo que no la puedo aprovechar Toda Porque ya El espacio está A tope Y aquí ya llevo otra Aquí A ver que se separen un poco Ahora Ahí va Ahí va Decorado Todo sea por las flechas Al principio Si da un poco de cosas ¿Saben? La de La despellejada De los animales Y tal Pero Bueno En la vida misma Voy a ver Si ya me deja hacer flechas Porque no es toda pluma Lo que sirve Según he visto Aquí está Flecha pequeña Flecha mejorada Más cuatro Mejorada Y de estas Pos toda la que pueda Ahora sí Me voy al campamento Pero me quito la Ahí tiene que haber alguien ¿Dónde hay alguna fogata? Tiene hambre el caballo ¿Qué bonita que es? Muy nervioso Sí Más de alguna ocasión Me ha tirado Pero ¿Cuál es tu caballo favorito Andrea? Me voy Pues un poco retirado Si estamos del Anda Del campamento Y este que va aquí Este está gordito Este no sirve Para el Para el asado También En el online No tengo nada De dinero Ni nada Me toca Ahora sí Y los que sean Un poco prensivos Mirad por otro lado Que vamos a ponerle La vacuna Ahí son más salvajes En el online Todo el mundo va Un poco a lo loco Ahí está Ahí está A ver si llegamos Antes de que oscurezca Y este Uff No se me va a escapar Está muy Está muy lejos Mira la barra De la energía Como se me va Acabando No se me va a ir Y el caballo Me dejó tirada También Si llegamos Este tiene muy buena Cornamenta Está en 20 dólares La versión Free to play Yo supe que para navidades Suelen ponerlo en oferta Este juego Este está más gordito Mira De aquí si comemos Todo ya Ahora que lo llevo Este en la espalda Si les contara Lo que me tocó Hacer Para allá Me ha traído Una ocasión Me ha tocado Irme andando Con los caballos Llenos de comida 70% de descuento A esta hora ¿Quién está gritando ahí? ¿Hola? ¿Qué le pasa a ese? No me fío yo Es que aquí te puede salir Con cualquier loco ¿Qué le pasa? ¿Otra vez el de la serpiente? No sé si creer Yo todo lo que veo Por aquí Que le succione el veneno Este ya se le hizo costumbre Me ha subido el honor Me ha dado ahí un punto ¿Por qué? Me también No me ha dado Me ha dado Me ha dado a la ciudad Voy a... ... ... ... ... ... ... ... Buenas noches. Eso es. No tienes otra. Bueno, estás bien en recuperarme. Dale el antídoto. Le saqué veneno. ¿Hay misión de pavos en salva? Bien. ¡Hola, señor! ¿Cuántas misiones de pavos? Entré a salva a ver un poco los... Ah, no, aquí no. Ya puedo llevar... A ver las expediciones y poco más. ¡Yeeha! Creo que veo por aquí... Veo algunos forajidos que están llegando. ¿Qué pasa? Creo que Shua será el próximo forajido que veremos por aquí. ¿Cómo vamos, peluca? He comprado este caballo con el código. Jajaja. Bueno, comprado, comprado, ¿no? El caballo que vemos aquí fue patrocinado por Peluca Gameplays. Si escriben RDR2 les aparecerá el canal de Peluca. Jajaja. Jajaja. Pues aquí voy. Hice la misión del... La del tren. La de John Masu. Y... Y ahora pues voy a cazar. En eso ando. Voy a dejar la comida al... Al campamento. Que los tengo gorditos a todos ahí. Jajaja. Tenemos que reunirnos ahí. Y animarse. Ahora que está en oferta el juego. Si pueden... Merece la pena. Eh... No puedo que se lo diga yo. Es que pueden verlo en cualquier lado, ¿verdad? Es un juegazo. Ese peluquita. ¿Ya pensaste los desafíos para sacar el traje... Altas fachas con los trajes de peluca? Una cosa no, pero antes muertos que sencillos. No, me he puesto a decorar un poco el campamento. Y hacer alguna que otra misión que había pendiente por ahí. Pero... Con las recomendaciones que da peluca es mucho más llevadero. Lo de ir recolectando el dinero así a... A monedas o a centavos. Según lo que iba atracando. ¿Qué? ¿Qué dice este? Ah, es el tipo de la... Ha cambiado, eh. ¿A altas fachas? Si... Para ser amigos de peluca tenemos que ir... Ah, pero aquí ya no deja... Mira peluca, poco se habla, pero llevo... Doraditas las armas. Ya las... Las lleve a que las tunearan. Me los he visto en los videos. Están muy buenos. El de la... Farmeada también. El de los trajes, el de los sombreros. No hay excusa. Hay que crear escuadrón fashion. Hay que hacer una de outfits. Hay que organizar ahí. Mira como he llegado de carga de comida para estos. Que aquí hay una señora que como no traiga cosas parece que me cobra la renta. Pero sí менее... Debes... Vamos a dejar la carne antes que se nos vaya a podrir... ¿Y sabes lo que quiero conseguir? Ehh, las especies esas que recomiendas pelufas para que para que la comida que que pueda hacer sea de mejor calidad. y me rellene los núcleos de salud, energía y también eso si me interesa porque voy tirando mucho de de pociones y de brebajes por ahí del camino mira la mesa mira que bonita la tengo ya tapicería fina le voy a presumir mirar el tronco donde está el abuelo ahí sentado el abuelo, bueno este no se quien es en piel de lobo por ahí se ven las mejoras no es mucho pero es trabajo en esto las especies son clave y si o si tengo que sacar un rato solamente a recolección de especies además que la señora del campamento me encargó también que le trajera cosas, especies también pero donde está lo que estoy vigilando es la olla del la olla del cocido aquí, ay no que se la llevan ahí está esto me regenera bastante el guiso a ver cuántos somos en el chat para ir sacando los platos está caliente el que no sople se quema ah mira poco se habla pero alto gallinero el que les he puesto aquí escucha si por mi fuera le pongo luces al gallinero que grande Andréita volviste al salvaje oeste Andréa está más salvaje que nunca creo ese es el canal de peluca también por si gustan pasar a apoyarle por ahí a peluquita él es más experimentado ya en este juego yo estoy recién descubriéndolo pero eso sí hasta muerta que sencilla estaría iniciando en el Red Dead pero también juega al Fall Guys y también a salvar al mundo está todo lleno de mierda el gallinero no lo vean de cerca vamos a a dejar una cosa aquí a ver cómo va la recaudación va a llover Andréa hay que ir metiendo la ropa mira y peluca que mucho traje mucho fashion pero si llueve Dani te paso dice por Whatsapp a Valorio es muy útil para la especie ok pásamelo vamos a ver qué les hace falta a estos siempre me gusta que tengan provisión de sobra no sé la medida de lo que puedo he llegado he llegado ya a los mil dólares mira que pasé de estar ahí juntando dólar a dólar pero con mucho esfuerzo a que están hablando estas es que los chismes se ponen buenos también aquí aquí siempre hay una historia montada la vida del personaje principal bueno el que llevo ahora de Arthur no es vamos a contribuir con una causa hay que meter la ropa para adentro si si de objeto le voy a dar esta mira lo que me he dado cuenta es esto ya lo sabrán todos pero el dar dinero de 20 en 20 en cuanto a joyas y también me trae más cuenta que darlo si tengo pensado dar 40 dólares o así porque me sube el honor mira la movida que hay por whatsapp voy dime no es la la G espera la M la H vale es que me ha preguntado buscar la tecla que iba a hacer ahí se me fue no sé a ver yo lo voy a dejar todo aquí hola white bienvenidos bienvenidos todos comandantes y forajidos y forajidas que están por acá que te iba a decir ah voy a revisar whatsapp voy las tareas estas me gusta hacerlas xd en cuanto dije me gusta hacerlas no me dejaron cortar leña felicitame a oski por el canal ahí estuve chusmeando dice muy buenos los temas me encanta dice peluca niño que gracias dice venga le voy a invitar una un agua con misterio que tengo por aquí esta va a vuestro honor comandantes y forajidos fondo 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 yepa ahora si esa es la medicina para dormir porque si no a arthur le cuesta al mio le cuesta dormir un poco voy a revisar el mensaje de peluca otra cosa no pero el arthur este lo llevo está perfumado ¿sabes? vamos a revisar mensaje echamos una cabezadita aquí si a ver si me deja dormir clan de furiosos y forajidos pues hay gente que mira 12 horas de sueño me las merezco la misión del tren estuvo bastante emocionante gente así que hay que descansar trabajo ¿qué? 4 horas duermo 12 no y sale que mi personaje está bajo de peso me ha salido ahí espera peluca te estoy buscando el mensaje ¿dónde lo puedo conseguir eso? ah bueno matando un matando un carnero buenos días familia uy la barba ya me salió Andrea espero que esté bien afeitada que aquí pasan dos días o tres y ya ¿qué le pasa? no me deja afeitar no tiene filo la navaja no me deja afeitar matando al carnero legendario Dani ¿dónde está el carnero legendario? bueno creo que animales legendarios no me deja afeitarme no ya me pica la barba el perisa muy buena es maúl asoma sus bigotitos por aquí en el mapa lo que he recorrido me aparece un castor legendario que nunca me lo he encontrado por cierto creo que legendario ¿no? estoy en la play estoy jugando en la play white creo que está en oferta ahora el juego bueno creo no estoy segura además lo ha confirmado antes es un juegazo es bastante amplio aquí tienes para pasar el rato y hace las tareas que quieras y te apetezca pero me gusta hacer las labores del campamento para hacer más honor desde que me di cuenta que el honor trae descuento en las tiendas de ropa pues me porto bien está junto a la izquierda de San de Ballantyne pues estoy en Ballantyne cerca mira a la izquierda de Ballantyne ¿qué será? ¿por qué zona? justo a la izquierda aquí me aparece uno pero no es legendario ah justo aquí mira pues vamos a a la casa del vamos a cazar el carnero legendario vamos a buscarlo ok no si estoy cortando leña me quedan todavía cuatro tareas yo te espero me pases el me envías la paloma mensajera forajido peluca que tienen de buenos días señora esta solo se pasa peinando ahí a ver ¿por qué no deja que se afeite? mirar como parpadea el botón de afeitarse no me deja está buenísimo además que lo pueden jugar con amigos primero la comida de los caballos luego la del la de los del campamento ahí está a ver si es cerca del punto ese que he marcado en el mapa vamos a buscar el carnero también este niño me ha dicho que le vaya a buscar algo que se le ha perdido en otra casa donde vivía antes hay un montón de cosas hay un montón de cosas así que hacer o misiones secundarias que van dando y este caballo hola este no lo había visto antes taima gris copo de nieve manchado que bonito que bonito que está es como parece dálmata dálmata ahí te mandé la info voy y este caballo overo gris o vero gris si esto me ha sacado el niño ahí siempre está no sé si sacando hormigas del árbol o pues nos quedan dos tareas vamos a llevar este par de sacos de hay también un cubo con agua vale una vez va buscando las pistas eso no sé cómo utilizarlo escucha lo del no sé cómo utilizar para ver el rastro qué botón tengo que tocar aquí en el mando o si lo tengo desactivado porque lo he intentado y no me sale para buscar el rastro quita señora que me está buggeando vale ahora vamos a ir para allá vamos a buscar el carnero ese llevo mira el bolsito que llevo se activa dándole R3 y L3 a la vez es de los más sutil del juego pues he ido jugando a la brava me he metido tanto al papel que como en la época no había ojo de águila ahora le cambiamos es cierto dice Andrea Andrea no me ha confirmado si va afeitado o no en el juego a ver que si lo encontramos un día de esto por ahí vamos a dejar eso acá ¿cuál es el máximo de honor? estoy que sudo agua bendita ¿sabes? a este paso me falta un cubo con agua para que se lave la cara la señora esa que es la más amargada del campamento Andrea va con todos los cardos al aire sí porque no el mío sí y el mío ya tiene largo el pelo y la barba ya le toca ir ya le toca ir a la pelu con lo sucio que va este hombre me dan ganas de echarle el cubo con agua porque no puedo si no se lo lanzo que se lave un poco ahí está ahí está pues ya hemos cumplido con todo hay medicinas munición comida se han montado hasta para jugar el dominó me largo de aquí mi Arthur es muy limpio creo que es el punto este que me marca a ver peluca dónde está lo tiene aquí a él le sale que está este lado por aquí por esta zona de acá lo que voy a hacer lo voy a marcar porque no nos manda a dar la vuelta al mundo por las montañas será que hay habrá desnivel ahí hay algo raro aquí con el me voy va depilado con láser luego te diré la opinión de peluca de de los forajidos que vamos demasiado demasiado limpios porque ahora estoy en directo no te digo pero para él un forajido tiene que ir tiene que oler a hombre básicamente pero a hombre macho a león a todo qué bonita lo más económico que he descubierto en este juego es que si me cobran 20 dólares por irme a bañar yo me meto al río ¿sabes? y lo dejo ahí hasta que quede limpio él se baña en la antigua hasta los caballos meto que se laven ahí bueno pues ya estamos guapa tú seré guapa esto siempre se lo digo guapa ya qué guapa es mi niña no creo que Arthur se haga un ¿qué? cavado ¿qué es un cavado? ¿sabías la curiosidad que si vas muy sucio al campamento la vieja esa te da órdenes de que te manda a bañar? no a ti te mando a bañar ¿verdad? ¿verdad? jajaja casi me saco un ojo en esa rama por estar ¡ay! el conejo aquí pensamos en verde así que no se desperdicia nada mira ya tengo para hacerme unos calcetines antes de llegar al punto ese así vamos a cruzar un río si o si cruzamos un río pulsito voy cabalgando por la vida sin pausa pero sin prisa con una sonrisa con la señora esa la tengo contenta peluca con la cantidad de carne cada vez que llego al campamento hay una fogata ahí no sé me he encontrado cosas muy extrañas mira el otro día me encontré una oveja muy bonita una oveja negra con un lazo en el cuello no sé de quién era pero estaba sola mira que siempre van en rebaño le da con las botas mirad aquí hay otra misión pendiente que es esto hay un duelo ahí o qué ojo que se va hay un duelo ahí lo mató quién quiere probar está muy chulito este tipo esperase un momento yo sé que vamos a ir a la casa de este animal y lo otro pero acabo de limpiar mis bellezas esperase que no podías me golpear con una gun de dos pasos de camino bien suave veamos cuánto bien realmente eres bueno vamos a hacerlo vamos 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 a hacer esto o no y el caballo por el medio de verdad que la fidelidad de mi caballo es una cosa impresionante vamos porque no dispara creo que no fue muy limpio el tiro no mi caballo no porque se puso en medio no no puede ser es que es que era tan fiel que se metió por en medio voy a reiniciar la partida y yo el caballo no lo pierdo no puede ser como lo revivo ya está mi caballo no puede ser es que se metió en medio lo viste ha muerto por pendejo todo culpa de este perro reanimadores si llevo llevo encima pero es que está muertísimo no me deja revivirlo está no ves no me deja hacerle nada fue lo mató al instante no me lo puedo creer es que ha muerto quiero quiero otro que sea exactamente igual a este no me conformo con otro donde puedo conseguir los caballos estos azules es hora de domar el árabe blanco no pero yo quiero este porque este caballo no es nervioso mirar el el este el azul en medio de los tiroteos es que se queda en medio te lo he dicho mira el otro árabe tan famoso que es y tan veloz y es el primero que sale disparado el otro es más este es más valiente se metió en el duelo mi fiel caballo pobrecito por valiente por valiente o por pendejo no sé pero tengo que averiguar donde puedo encontrar uno exactamente igual y la recompensa por el duelo también voy a buscar donde puedo encontrar otro azul el karma quiere violencia este este que llevo mira si alguno de los que está aquí desenfunda un arma este sale corriendo me tira primero pero luego sale corriendo le quiero dar una 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 sepultura digna que no se quede tirado ahí al lado del borracho ese vente y al lado de un al lado de un circo ha muerto menudo show no mi caballito no sabes mira las emisiones que llevo hechas me ha tocado recorrer medio mapa para traerlo de vuelta vamos a buscar un lugar bonito para que quede ahí y no al lado del tipo del borracho ese murió al lado de la casa de las risas que se lo no no seas así que casi lloro pobrecico míralo mi caballo se metió en medio del duelo es que paró la bala con te lo digo una cosa paró la la bala con las nalgas sabes de lo fiel que es habrán otros caballos más rápidos y todo el árabe no se que blanco a rayas rosado con lunares pero este es más fiel este aguanta un montón y voy a volver a por él lo voy a conseguir este parece un lugar bonito para que quede aquí que hay flores lo vamos a dejar ahí en este campo de flores mira ahí está al caballo que me lo acaban de matar porque estaba en un duelo y se metió él por delante y con las nalgas paró la bala pobrecito el tiro solo daría al corazón porque no no dio ni tiempo a reanimarlo tengo que conseguir uno en los establos pero en cual establo puedo conseguir quiero exactamente este pobrecito este me gustaba mucho el azul sé que no es el mejor en cuanto a carrera que este más rápido y tal o los árabes son más pero la la valentía de este es buenísima es la tercera vez que lo que le disparan pero esta es la la definitiva la que le dieron el tiro directo en las otras llevo siempre para reanimar al caballo lo llevo por él bienvenido curiosidades sin fin está teniendo muy buena aceptación el canal si muchísimas gracias que están apoyando a curiosidades en que establo puedo conseguir al azul voy a buscar en youtube primera vez que me prendo el puro estamos aquí reunidos para despedirnos de nuestro querido Ricitos Azules 1 vamos en búsqueda de su sucesor Ricitos Azules 2 que no sé en qué establo ojalá que salgan más en el juego en qué establo lo encontraré pero lo vamos a buscar un trago de ginebra para que pase el trago amargo no se me pasa el dolor a ver si con otro oh macho mi caballo pobrecito saben que incluso a este otro no sé pero como siempre me deja tirada le tenía más aprecio a ese por valiente no sé no sé te digo una cosa no sé si es que el caballo es sordo pero no se movía desde los tiroteos ahora sí gente bueno bueno oh me se ha vuelto mi caballo pobrecito es lo que me puse me puse entre pecho y espada también un puro a su salud era un buen caballo sí iremos por su versión 2.0 si logro encontrar él está en serio a ver dónde está espera que si no yo ya caí uy me rajé la cabeza esa es la ubicación de otro vamos a porrecitos azules 2 he perdido ahora perdí el otro caballo espérate que por la borrachera no sé dónde terminé ay dios mío qué triste sí en un campo de florejedor pobrecito macho en los tiroteos anteriores lo tuve siempre llevo mira mira lo que llevo encima por él para reanimarlo siempre llevo la medicina del caballo a tope porque se las bebía todas él me acabo de beber la medicina del caballo creo bueno nadie vio nadie vio nada ese es el nocota rayo azulado puede verlo con el prismático a ver si es ese dice que está en qué parte del mapa a ver por aquí por aquí el nocota ese íbamos a cazar un carnero pero tuvimos un pequeño percance en el camino y yo si mi caballo no lo sigo a ver dónde está está un poco se emborrachó me bebí esta la medicina del caballo la que era para él me la bebí yo es que me dan caran de llevar dos caballos de eso porque son son unos escudos espectaculares no se mueven de los tiroteos se quedan ahí incluso se puso a defenderme ahí se metió en medio así es el juego rumbos inimaginables por momentos a ver es inimaginable puede ser la caída aquí también espera está muy alto esto no aquí no hay camino voy a dar la vuelta como no sabes la manera aprovechando que peluca lleve experiencia en el juego ¿cómo puedo ponerle luces al caballo peluca? bueno no en plan rgb pero si ponerle es que no veo nada en la noche y he visto que aquí hay NPC que van con luces el carnero legendario puede esperar pero no mis risitos azules la única forma es que saques el farol de donde está el cuchillo y los que llevan colgando el farol este entonces no se puede para los jugadores poner el farol yo creo que tienen con un delay me parece a mi youtube yo llevo este la mano eso alumbra pero si uy estos tan agresivos me voy le puedo poner luces al caballo con una batería detrás como batería pero si no se habían inventado la batería o si no puede ser que tristeza me ha dado el caballo de verdad es que era sordo creo sinceramente no era normal de verdad de verdad a ver si conseguimos pieles en perfecto estado mira este este está con una gana de irse mira mira se quiere ir corriendo pero vamos encima hay que calmarlo al otro no el otro capaz se le lanza los lobos encima sabes pero porque era muy muy vasto entre más fino y más caro o más delicado es la raza del caballo más nervioso creo que es el otro tenía más barrio anda un lobo en perfecto estado la piel GG pero en el campamento ya no me faltan fue un tiro limpio un momento que voy a voy a quitarle un poco lo que vienen siendo las pulgas siempre está en la playa el caballo azul en esa playa que me enviaste la ubicación pues voy voy para allá a lo mejor el pelero el trampero me da me hace alguna buena algo bueno con esto hay un laboratorio que permite conseguir más piel en perfecto estado muy útil avalorio laboratorio propósito de año nuevo voy a aprender a leer espera a mi caballo pues al menos un lobo salió muy buena piel la dislexia va full está de parto espera nos vamos la carne no me la llevo porque de aquí que llegue al campamento se va a podrir eso hay la flecha que están caras espera que parte de la playa donde voy a ir ahora Andrea dice peluca que aparecen siempre yo ese caballo lo conseguí porque apareció un señor me dijo que le ayudara a recuperarlo porque se le había escapado le ayudé a recuperarlo cobré la recompensa y luego me lo replanté esa vez las cosas entonces me quedé con el caballo hablé con él un poco así con un revólver en la mano y razonamos dice que suele estar por acá pero como es de noche vamos a montar un pequeño campamento aquí que pase que pase si la noche porque no veo nada me ha dolido me ha dolido el alma te lo juro sabes cuando me lo han matado porque no 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 doy tiempo a reanimarlo no llevaré la carne de mi propio caballo aquí ¿verdad? no menos mal el siguiente cacho de carne es para Andreita ¿cómo te gusta? poco hecha bastante hecha tres cuartos el siguiente para el peluca también tenemos que buscar las hierbas para cocinar en condiciones otro cacho de carne más para para el señor pool ahí está y la barba me estorba como no tienes idea bueno ah todavía queda que así ya se escucha el tren ahí ah va que va por ahí veo pero si está el río ¿por dónde va a pasar? un buen chorizo ahí está y el último cacho que nos queda de carne a dormir que si no por estar cocinándome va a salir el sol y todo ya vamos a dormir hasta el mediodía mediodía es todo un gamer se levanta al mediodía mira peluca no dormir no desmontar mirar para otro lado que me voy a bañar a ver si no me come un caimán también y ya remato la suerte esperarse que Artur no tiene dónde hacer sus cosas y aquí está a ver si no se le oxida la pistola esta es agua de mar esta es agua salada calzones el tuyo lleva calzones el mío no tiene para esos lucos el mío va va directo lo importante es una buena funda para guardar las armas y ya está y la munición hay que me lleva la corriente estoy muy lejos me lleva la corriente hace un tutorial peluca de la ay que casi me muero parece que no pero hay corriente carne de casa mayor y esta por qué no me dio opción de cocinarla un pollito ahí entre pecho y espalda es gratis mira y el caballo también que se bañe le sale toda hablando en serio le sale toda la suciedad ya está ya desayunamos que conste que estos son medicinales lo que está fumando porque se lo ha recomendado el médico para la vista se lo ha El Nokota Y con el clima que hay también Por la playa Dani Corre por esa zona voy Corre por esa zona Ahora la pregunta es El Este está en estado salvaje No lo puedo conseguir con Montura con el otro Bueno ahora voy a averiguar Vamos a recorrer a esta zona A ver si lo encontramos Toda esta zona de la playa por acá Buscaré la ra 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 Cruzaré los mares Viviré lejos de aquí Pensando en tu sonrisa Aprovecho Andrea Adiós Adiós Anderita ¿Qué hora es? No veo ninguno Ah mira A ver si es ese Espera Ese tiene la cola roja Morgan Rojizo Al menos ya están apareciendo los caballos Vamos a ver si es Ahí Dani Está guapísima A ver si es Ahí está Ahí está la zona Aparece Si no te aparece Si no te aparece Puedes montar campamento Y dormir Para que vuelva a aparecer Ok Corablanca en mal estado ya Ese animal está enfermo ya Es lo que voy a hacer A montar un campamento Para que haga respawn Mira al pie de este árbol Parece un buen punto Echar un vistazo más a esta playa Para que queme Tanta hierba ahí No me fío De hacer un campamento A ver si nos come Con el comer Esto que Ginseng Ah mira Hay más Hay más ginseng Mira las plantas Esa es la roja Cuatro horitas de sueño Si Que frío Es muy útil Esa planta Para hacer tónicos Es buena Dice El ginseng Espera te digo una cosa Que mejor buscarlo de día Que se me hizo de noche Hasta mañana Si Es que me sonó la alarma Y se ve que el tiempo Se me pasó peluca Iba a dormir hasta la tarde Pero dormí un poco más Ahora sí Y ese buen día No está lloviendo Esto ya va con hambre Espera La otra planta Donde estaba Estaba por aquí Cerca aquí Esta es otra Allá Milen Milen Rama Ya se parece A una que Una vez me encontré Un tipo envenenado Que me dijo Que no comiera De esas Bonita Bonita Pues ahora ha comido El ginseng En el caballo A ver Vamos a buscar Uy Esa gente va armada Esos van Un morgan Este Escucho como lobos También A ver Morgan Nocota Ah mira Al menos ya están apareciendo No es el El mío Pero Vale Licaso Gracias por el apoyo Comandantes Pues voy a volver a dormir A ver si me aparece El que quiero Estas plumas Me sirven El que andas Parsey Se me accidentó El caballo Y ando buscando Al 2 Al 2.0 Vamos a dar un vistazo Más por acá No vaya a ser que Que lo tengamos Ahí cerca No es el mismo De antes Que susto me ha dado Ese hombre A ver A ver A ver si me deja dormir Como hay actividad cerca Así deja Así deja Le caso con la cola del gato Lo importante es apoyar No importa No importa como No puedo dormir Varias veces Seguida Aquí echando una Escladita De algunas bebidas Para usar este domingo Estas haciendo tus tonicos Tus pociones Tengo que dejar que pase el tiempo Si o si No me deja dormir Ya no hay más Pero tienes algún festejo especial El domingo O a festejar Que es fin de semana No da tiempo Darnos una vuelta Por ahí Que aparezca el El caballo ¿Qué hay cerca aquí De este lugar? Una estación de tren Un poco más Voy a probar Ya que no me deja dormir Porque Muchas horas seguidas No deja Si acercándome Y alejándome Del lugar Usa el viaje rápido Y te vas a cazar Carnero legendario Quería que me acompañara El caballo ¿Sabes? Por aquí hubo Una historia Un poco rara Una casa Por acá Creo que es esta ¿O no? A ver Que hay más caballos Aquí Pura sangre Pura sangre Pura sangre Ah Vale, vale Ahora ya sé Cómo Cómo hacer Lo de rastrear Este señor Este señor Que lleva Tremendo Cometón Esto me he preguntado Siempre ¿Qué puedo hacer Si le Hay otro Que siempre va cargado De pieles Así de Es una cabra ¿Verdad? ¿Es una cabra? A mí me falta Una cabra Para Hacerme una piel Me parece No recuerdo A quién Se la tengo que dar Creo que aquí Se la puedo farmear A este Me voy a centrar Se la puedo farmear Dice Sí Porque me falta Una piel de cabra Para Ahora te digo Para qué ¿Para qué caballo Que este? Es un pura sangre Mira De carreras Creo que Tiene incluso Mejores perks Que el que tenía Antes Pero No Tiene los mismos No me suena Haber visto Antes Un pura sangre Ahora te digo Para que me falte Una cabra Espera Una piel De Peracastor Serpientes Me falta Un alce Por la Cornamenta Me falta Un puma Un cadáver De carnero Apache No sé No sé Para qué Pero me suena Que me falta Alguno de los roles Después lo liberas A ver Es ese Es ese El ruano azul Lo encontramos Lo encontré Si Ahora espérate Que está salvaje Ahora Es él Ay Míralo Es él Nunca he domado Uno así Salvaje Qué pedo Por qué hice eso Lo puse nervioso De la emoción De una voltareta En el aire Esperate Eso actúa normal Quieto Bonito Quieto Este es el lugar Mejor Donde Donde pasan Los caballos Cuando tienen Algún pequeño Percance A una playa Así que he venido A por él Otra vez Qué bonito Qué pasa Ahora sí Hasta que esté calmado Ay, me está enseñando Los dientes Espera Qué bonito Míralo Míralo Despacito A ver A ver Uf, uf No me fío todavía Espera Lo encontramos Ay Que me suba ya Espera No, espera Todavía está muy Míralo Mira la cara Que pone Creo que ya está más calmado Ahora sí No, no, no Qué le pasa Uy, una serpiente Espera Que me tiro Encima de una serpiente Pero cómo le hago Ahora para Pero si ya se había calmado ¿Por qué hizo eso? Me va a matar el caballo A mí ahora Espera Es que Es el que tenía antes Parcy Y tuvo un accidente Y Quiero conseguirlo de nuevo Porque Aunque no sea el más El más veloz Lo que sea Es más Más valiente Que se va No me digas Que se metió A territorio Será Ay Dios mío Y este Que es puro nervio Primera domada Fight Es que aquí estoy en búsqueda Vivo muerto Mira Tiene que haber un establo Donde poderlo encontrar Tienes que aguantarlo Dani Hasta que se dome Mantén L2 Y el joystick Hacia arriba y hacia abajo Manténlo L2 Vale A ver si se va corriendo Para el otro lado No cruza el río Los que si van a cruzar El río Son los Los agentes De la ley Creo yo Tira para allá Ay no Se quedó enganchado En una roca Este Me voy Ay estoy muerta No Te das cuenta Mira el otro El arable Muy valiente Donde va Pero si ya salí De la zona De tiro ¿Por qué siguen Disparándome? No No, no, no Estoy abatidísima Quita coño Joder macho De verdad Por el puto caballo No entres ahí Que te van a fusilar Me das cuenta Un alma Por otra alma Auxilio Según me desmayo Ya Y este inútil También Es el primero Que sale corriendo Ese Olvídate Me han conseguido Me han conseguido a tiros Espero que merezca la pena Que vuelva a aparecer Que vuelva a aparecer Ahí está Está ahí Míralo Y hay dos Tienes los mismos Tienes los mismos Es exactamente igual Es exactamente igual No hay diferencia 3 de... El que más se le parece es este. Quédate ahí. Ok, chica. Manteniendo L2 dices... A ver si es verdad y no me tira ahora. El joystick hacia arriba, hacia abajo siempre, dice. Después del E2 Este es más calmado, mira Ahora me parto el cráneo Con una pata, espérate ¿El joystick derecho o el izquierdo? Yo voy a probar con todo, a ver Espero que lo consigo Lo consigo, vamos A ver si es verdad Pero, ¿dónde? Pero, ¿no ves cuál? Con los dos hacia abajo ¿Dónde está? Ya se escapó Pero muy lejos no va a ir Además hay dos Míralo No me digas que se va a ir otra vez a la zona Esa de la frontera del bien y el mal Sigue el rastro Siempre con el Ok Antes caí en el agua, por lo menos Pero ahora, si me caigo aquí Si esto es el Bueno, no sé Si será también como es la primera vez Que lo intento domar ¿Cómo será el otro legendario? Es ese ¿Hasta ya se fue? Es ese Una cascabel Todas las veces son iguales Si se hace, como te dije Es súper fácil Solo son unos segundos Que tienes que estar ahí Ok, ok Es que hasta este está nervioso Mira que es el mío Así se la pasa todo el rato A ver Mientras tu vista permanece centrado Con el botón L2 Te mueves con rapidez Se asustará y huirá No quiero decir nada Pero hay un barranco ahí, ¿sabes? Y creo que puede ser mi último día Tercer intento Ay, calla que estoy nerviosa Ya, espera No, es que me come la piedra esa Dios GG Buah, la tercera fue la vencida La tercera fue la vencida Buah Lo hemos conseguido Recuperamos a Arrecitos azules Ahora lo que tengo que hacer Es buscarle una montura Porque aunque sea un caballo salvaje Hay una serpiente Que ese rato me tiene Y para celebrar Ahora sí Podemos ir a por el legendario ¿Qué hora es? Si me da tiempo Por si las dudas Que lo guarden del establo Voy Lo que pasa es que En el establo Conseguirlo con montura No puedo, ¿verdad? De momento ¿Tú crees que lo pueda perder así? No tengo donde cargar Me lo llevo Al establo Hay un establo cerca Aquí Mira Aquí tenemos un establo cerca Este 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 Ya podemos ir a conseguir cualquier otra cosa, pero con mi... Te voy a enseñar los caballos que tengo en el establo. No sé si es bueno o no, los que tengo ahí, pero a lo mejor puedo liberar a alguno. Para aumentar rápido y ser vínculos, siempre átalo, cepilla, lo acaricia, le da lo de comer. Si, eso lo hago todos los días para que... Pues sin saber que eso ayuda al vínculo, sino porque me gusta ahí cuidarlos. A ver, ¿dónde está esto? ¿Te imaginas que me lo encuentro aquí? No me digas que es ese que está ahí. Me pego un tiro, a ver si llega a ser el que está ahí. Eh, ¿información? ¿Vender? No. ¿Vender? No. Aún así las risas nos faltaron. Si, que me llevo... Ja, ja, ja. Calla que me llevo... A todo esto... Por querer... Por querer ir a cazar el legendario que has dicho... Me metí en un duelo. En el duelo se metió el caballo. Me lo mataron y luego... Bueno, lo pusieron a dormir, lo enviaron a la lobby, que es la playa. La lobby es la playa, ¿sabes? Y luego me mataron porque me hizo cruzar la frontera, este... Gestionar caballos. Mira el que tengo. Mira este que... Este es muy grande, este está muy bonito. Es pesado, sí. Este de paso tenesis... No sé dónde lo vi, pero me gustó mucho. So... Y este que es tryhard. Este no sé si vale mucho, pero me pagan 14 dólares por él. ¿Qué tan común es este caballo o peluca? O es difícil de conseguir. Porque si no, lo vendo a este. No preguntes por el nombre, ¿vale? Pero... Porque están llenos los espacios. No me deja... A ver si es un ejemplar único y lo vendo. Este es estándar, este creo que... Este me podría deshacer de él. Creo que es común. Es que en su día, como claro, la novedad, caballo que veo... Caballo que quiero. Este sí es bastante grande. ¿Puedes hacerlo carne para mortadela? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Un respeto. ¿En serio? ¿Así de malo es los que tengo guardados? Es como cuando en salvar al mundo guardamos materiales de una estrella. O armas que están a punto de... Así de malo son los caballos que tengo aquí. Para mí son tesoros. Son bonitos, mira. Eso sí, esto es más... Más rápido una mula creo que él. Venga, vamos a deshacernos de este. De tryhard. Vamos a venderlo. Es que me da... Ay, no sé. ¿Cuál será peor de todo? Ya te dije que mejor son los árabes. Pero son muy nerviosos. Me gusta llevar un... Este mismo. Este de paso tenesis. Que se hizo el otro. Ahí. No sé si lo vendí para mortadela o... No, lo vendí para que fuera libre. Hola ahí. ¿Esto todo está bien? Si quieres que me mantenga eso en la noche... Ya, esto es estético ya. Pero... No puedes negar que... El... Como se quedan estos en medio de los tiroteos... Es una cosa increíble. Y... No corta... Vale. Le lo vamos a encillar. Espera. Y el árabe... me quite el principal siempre sera el... este es el principal pero como saco el otro con montura tambien o solo puedo tener uno de principal y el otro ensillar, ¿puedo tener los dos ensillados? no, no me deja solo puedo tener uno y entonces como le pongo montura al otro xd wow, no pues f tengo que buscarlo con montura y era el unico que había si no, no me vale para carga, que es lo que los utilizo lo voy a sacar aunque sea así sin montura lo llevaré ya buscaré mañana otro día una manera de conseguirlo otra vez como ese no lo puedo sacar no, no me jodas que no lo puedo sacar del establo que sea sin montura una vez que lo meto ahí no lo puedo sacar no lo puedo sacar, tiene que ser con vaya mierda vaya mierda no, ahora voy a robar cualquiera que vea por ahí con montura hasta que averigüe como conseguir ese mismo como lo tenia porque así no me vale tenerlo así no yo lo necesito con montura y que sea como caballo secundario aunque no sea de establo para carga con lo que me ha costado conseguirlo no sé no sé hay recompensa por mi bueno pues sí voy a apagar la hasta que eso complique las cosas quita así puedo cargar cuatro aves, cuatro de todos cuando voy si si no no me vale como principal no lo llevaría tampoco porque es muy lento comprar periódico y voy a fanar otro ah 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 había a Vaquera dice, te dejo suerte en esas aventuras Ahí nos vimos Ha estado entretenido esto, si Esto es que tiene para muchas cosas, sabes, peluca Esto es una A ver Ese caballo con montura no lo he vuelto a ver El que me mataron Es que no he encontrado ni uno más, ¿saben? En todo el recorrido que llevo A no ser que encuentre así como está este Que lo encuentre atado a algún lugar Un rovano, vallo No me gusta, no me gusta ese Tiene que haber algún lugar donde encontrarlo Quita conmigo Me voy a buscar al carnero Legendario Que sin mal no recuerdo La dirección que nos ha dado aquí Peluca E Es este punto Por aquí A ver si esta gente también Son muy delicados Mira, dos carretas Es que escupan todo el Todo el sitio Todo el lugar No voy ¿Dónde lo podré encontrar? ¿Dónde lo podré encontrar? Uy, este no será el que me hace falta A mí El alce A ver Lapis Este no será el que me hace falta ¿Cuántas estrellas es? No me vale eso Eso tampoco Acá hay un par de cadáveres ¿Y esos? Bájale un poco por favor Volumen Aquí ha pasado algo Esta gente A estos los han venido a tirar aquí No están accidentados Porque no tienen caballos Carta de la academia Carta de la academia Gracias por su carta Por desgracia En este momento No tenemos ninguna vacante Para hombre Con su talento Pero le deseo Toda la suerte del mundo En la búsqueda de empleo Más satisfactorio Ya sea enseñando historia O en la obra De su agrado Me permite recomendarle La mariana mercante La marina mercante Mariana mercante Su gran ilusión Sigue siendo enseñar Me veo no Obligado a enseñarle Para qué Para no sé qué ¿Esto qué quiere decir? Vale Pero como aparecieron Muertos estos dos aquí No lo aceptaron En el trabajo Y le hacen una recomendación Y Valió Mejor me voy Porque me van a echar La culpa de estos muertos Y ya más problemas No queremos Esta gente No sé Son enemigos Son aliados Son bandidos Los marcara como peligrosos Los marcara como peligrosos ¿Qué le pasa a ese? Hay un tipo que está en apuro Según ha dicho Si me paga bien Le mato a los nuevos Que hace falta Si llega a pasar cualquier cosa Este está más nervioso Que Que nadie Me llevo el Ay Las pieles Que llené En el otro Las perdí también Ahora que me acuerdo Bueno Para recuperarlo Pavo salvaje ¡Gracias! ¡Gracias! Se supone que por esta zona está el peligro Donde están todos los Donde hay lobos y todo eso Pero hay zanahorias también Si o si mañana hay que conseguir más flechas Mata a los lobos ¿Por qué no le estoy haciendo el daño que debo con la No es la flecha mejorada? No es la flecha mejorada Fue La normal, con razón Si que se nota Me pudieron haber matado estos Algo sacaremos de provecho De la piel que queda acá ¿Qué pasa, bonita? ¿Qué nerviosa que está? No es la flecha mejorada Todas las flechas que gaste, con razón, que no les hace ni cosquilla a ellos. Todas las flechas que gaste. Bájale un poco, niño, por favor. Voy. Pues entregando esto y la recompensa que nos den, vamos a dejar eso en el campamento. Mañana ya buscaré la manera de conseguir otra vez el caballo ese de carreras, pero con montura. No sabía que... Hoy hemos aprendido muchas cosas nuevas. Ahí está. A ver con lo que me sale este también. La recompensa. Ya. 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 los guantes que llevo son de pieles ha atropellado con una ardilla o no se lo que yepa 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 que no me deja ver que tipo de caballo lleva este creo que es el mismo que tengo en el establo mismo color y todo yepa yepa Eso si me fijo en los que lleva y otro si como el que tenia no lo he vuelto a ver con montura. Capaz si hay alguna zona del mapa que luego he explorado. No hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es mi! ¡Es mi! Esta gente acaba de ver levantar aquí ¿Quién es? ¿Quién es? Mr.Morgan Ahí está Mañana a ver si conseguimos algo Para mejorar El campamento Me gustaría tenerlo ya Todo lo que se pueda Al máximo Y a descansarse de hecho Ahora sí Se ve que todos los días No deja también darse retoques en la A ver dormir Y que se guarde ¿Qué? Cómo, 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 cómo Cómo, cómo... ¡Gracias! Hasta aquí lo dejamos por hoy Me voy a cenar, gobernantes O vaqueros que han quedado aquí hasta el final Mañana continúo No deja guardar Ah, porque cada vez que duerme Se guarda la partida ahí Pues listo Con estas buenas vistas Hemos perdido un caballo Pero vamos a recuperarlo Con montura A ver como le hacemos Chao, chao